Este vídeo es, mi clon malvado se porta mal en mcdonalds barra diagonal castigado. Disfruten el vídeo. Mi clon malvado, podemos ir a mcdonalds. No fante malo, estoy limpiando la casa para tener dinero para cómprate hamburguesita, pero no, porque todavía sigues castigado. Por favor, podemos ir a mcdonalds. No fante malo, dije que no, sigues castigado por tres meses. Por favor, 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 podemos ir a mcdonalds, 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 podemos ir a mcdonald's ok fanta malo exe iremos pero compórtate bien y allí ok fanta malo exe vamos adentro hola ustedes dos bienvenido a mcdonald's en que les puedo ayudar yo quiero un big mac con papas fritas y un hooper bien algo más me gustaría unas papas fritas grandes y una hamburguesa y un flurry wow 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 fanta malo exe déjame pararte ahí no vas a agarrar un club de rr 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 grr rr 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 p porque no puedo agarrar un fluvi Porque fante malo, tenemos cosas en casa. Yo sé, vamos a una tienda de diamantes para que me engañes, enganame, 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 enganame. O entonces no me vas a enganame, 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 pues destruiré este McDonald's. Gracias por ver el video. 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 Estamos baneado de McDonald's para siempre, ya es todo, estás castigado, 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 por tres meses, a tu habitación. Gracias por ver el video.